¿Hay que hacer brifil? Sí, ahora es rápido. Luego llega un momento que es, por ejemplo, si la ruta es esta flecha, ¿sabes dibujar? Sí. Es esta flecha, ¿no? Pues hasta aquí estaríamos sentados. Entonces, aquí se pondrá la luz roja. Y esto lo único que quiere decir es que os levantáis, que pone levantar, y entonces os engancháis al static line. ¿Vale? Que eso es simplemente que os quedáis de pie. Entonces, cada uno va a tener un número, que ese número se va a empezar a contar en cuanto se ponga la luz verde. Que, por ejemplo, la luz verde abarcaría desde aquí hasta aquí. Bueno, genial. Voy y lo pongo en rojo, por eso es gilipollas. Cada vez que se dice un número salta uno. ¿Por qué? Porque si saltáis dos, acabáis triturados en las aspas. Y entre vosotros mismos. Entre nosotros. Entonces, hay que ir por número. Eso quiere decir que caerá una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Es importante que cuando estéis cayendo, automáticamente habráis ¿cómo se llama el aparato este? El hacedor de direcciones. La brújula. Para que cojáis posición de donde estáis. Y sobre todo, coger rápido las referencias. Por ejemplo, si veo un grupo al noroeste de casas, pues será Sartzov. Y si veo una casa solitaria al este, será el punto de reunión. Y si luego hay unas casillas y una iglesia que está más al sureste, pues entonces es Sielek. Pero es muy importante que cuando saltéis en el momento en el que has hablado de paracaídas, que miréis cuáles son las referencias visuales. Y de hecho, si saltáis cerca de un compañero, podréis hablar entre vosotros para ver la dirección. La cosa es en cuestión de 10 minutos estar todos reunidos en el punto de reunión que está marcado como reunión. Que es un pueblo. Vamos, chicos. ¿En los hombros no tenéis unas cosas rojas? Señores, vamos. Madre mía, qué mal va esto. Kusaker 5. Kusaking. Vale, que os saldrá una mano así chillando abajo a la derecha. Y ese es el... El grito. El grito. Una pregunta para recopilar antes de salir. Cuando vayas ahí al salto te pondrás en pie. ¿Nos tenemos que poner de pie antes de saltar? Sí. Cuando es luz roja hay que estar de pie. Ya, en este caso le das a salir pero arriba le darás a static line. 7. Vamos, 8. 7. 8. Ah, vale. Vale. No, 7, 7. 8. 8, 8 ya he saltado pero lo hemos cambiado el número. Bueno, no pasa nada. 9. 10. 10. A salir. Ahora sí. En la otra lo tendrás como static line, ¿vale? Yo creo que no ha sido tan difícil. Vamos a ver cómo sale. ¿Tenemos puestos los... los paracaídas? De static line. Pues lo tenéis directamente. Vale. ¿Para qué? ¿Con el aire o cómo va? Enciende un momento la luz roja a ver si se ve. Vale, sí. De todas formas grítalo, ¿eh? Sí. Pero en esta misión tendréis que rolear, gritar aquí y en el suelo susurrar. Si no la guía os pillará, ¿eh? Static line, vamos. Luz roja. ¿Se le da static line para todo? Está en DAP. Está en DAP y luego lo de static line para todo. Static line después de DAP a MUTUDOR. Eso pasa en DAP. Ah, bien. Cántame la luz verde también, ¿vale? Luz verde. Luz verde, uno. Uno. Señores. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Ya también. Ocho. No veo fuerza. Nueve. Salta Ah, genial Vale, entonces Abrir brújula, si le dais dos veces a la cala Tendréis fija Y coger referencias de los compañeros que tengáis cerca Y la zona donde estéis No se ve la mierda Se ve, se ve, se ve, menudo, se ve menos No, toca que agachen la casa para que la brújula se vea contra el sol Está guapo ¿Se ha perdido este hombre? ¿Dónde está? ¿Se ha perdido? ¿Se estaba para al lado? ¿Dónde está? Marte Seguramente por aquí Entonces nos saltamos en el orden en el que estamos en fila Lo asignado, ¿verdad? Correcto Vale, te acuerdo Es que ha sido un poco la conclusión que he tenido yo y por eso he tardado Vale, para hablar Escucha, ahí está Ahí en el A 300 A 350 Está el pueblo O sea que nosotros tendremos que estar aproximadamente Pues yo creo que por la cota 182 Al sur de Starnoff Hay que buscar la carretera La brújula se ve poquillo, ¿no? Con lo que veían Con la luz O sea, como ya hemos visto como se salta Vamos a hacer misión de reunión Va, va, arriba De pie Dos verdes Uno a la puerta ya Fuerta Dos Fuerta Salto Tres Fuerta Salto Cuatro Fuerta Salto Cinco Fuerta Salto Seis Siete Ocho Allí O sea, al sur Conoce Sí, conoce cuál es Tengo una detrás ¿Tienes datos? Lo único que he visto es el camino este, pero no he visto a nadie más caer Vale, vamos a intentar situarnos cuanto antes ¿Y aparte de mí, has visto algún compañero cerca? No, no, no he visto a nadie caer Ya Vale, creo que estamos Escúchame, creo que estamos en 131.900 Es dirección 400 Hostia, esta brújula no sale igual en el mapa que en... Por aquí, sígueme Un cruce de carretera con camino Cruces de carretera Vale, estamos en el cuadrante En el cruce de 129 Con 902 Hay que seguir este camino y encontraremos otro cruce Vamos Eh, veo a alguien Hay alguien, hay alguien ahí al fondo Ojo, quieto Es un civil, es un civil Seguimos Si vas a llevar un arma Lleva la pipa Sí, estas son las casas Vamos bien Las casas que hay a la izquierda las tengo localizadas Vamos Ábrelo Vale, ves que... ¿Ves donde marca reunión? Sí Vale, a la derecha de la reunión hay una carretera amarilla Sí Si bajas un poquito Verás que hay como un cruce Pero que no está junto Sino que estaba Una carretera un poquito más para arriba Y otra un poquito más para abajo Esta... No, eh, no Arriba número 125 Izquierda 905 ¿Sabes encuadrarlo? Seguiremos recto por este camino Y encontraremos una carretera Damos un poquito para la izquierda Y encontraremos un cruce a la derecha Seguimos por ese cruce Y estaremos cerca Si tienes de referencia Esas casas de la izquierda Esas casas de la izquierda Que están al sur casi Pues miras Y son esas casas que hay en 125 900 Son esas dos casas que hay en una esquinita suelta Esas tenemos a... Casi al sur A 350, ¿no? Casi al sur Vale, eso que hay enfrente Es el cruce de la carretera principal Yo media hora Mirando sombras en el horizonte Pero no veo, ¿no? No, ya hicimos una misión parecida Y salió bien, ¿eh? ¿Vale? Ojo, ojo veo a alguien Veo un civil Veo un civil Con uno de los nuestros Ven aquí, ven Hacia allí ¿Lo ves? ¿Lo ves o no? No, no veo tanto Vale, parece que viene hacia aquí Sigue por el camino este de vuelta Y encuéntrate con él Y ahora nos encontramos aquí Vale A ver si veo a alguien A ver si veo a alguien A ver, nadie 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 Todos Todos Nos hemos cruzado por casualidad, ¿vale? No, yo estaba en esos árboles de fondo Porque he visto O si veías vosotros Pero no Vamos, estamos ya localizados Estamos muy cerca O sea, visto a vosotros Y a mí Nada más Vale He dicho que caiga a poca vez Sí Vamos ¿Vosotros no os da como que escucháis algo? ¿Un motor o algo parecido? Esa Rusia Si no entiende el ruso Vehículo delante Es más que un ronroneo Ojo Hay un checkpoint a la derecha A la izquierda, perdón Derecha, nada Agujeros de De explosiones ¿Qué músculo se sacan los saltos? Veo delante una granja El checkpoint de la izquierda Con banderas alemanas ¿Eh? Cruzamos Torre de vigilancia Infantería Infantería alemana Lejana Como unos 600 metros Hay que seguir campo otra vez Hacia esos árboles Que tenemos enfrente Es camino de izquierda Pero lleva casas Sí, pero es que A la izquierda Hay un checkpoint de alemanes Opa Pues Camino Está bloqueado Habrá que ir campo otra vez Yo al fondo veo Calcultivos Casas al fondo En dirección Infantería Torno a las 10 Pobre 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 El punto de reunión es esa granja Que hay a las 12 aproximadamente Espera, ¿veo cuántas pájaras? Sí, sí No sabemos si somos los primeros o los últimos Vamos Humo Detrás veo uno Uno de los nuestros Dos, dos Dos compañeros Para el left Has contacto con él Son cuatro ¿Cuatro? No, dos Ah, sí, sí, son cuatro Vamos a reunirnos nosotros Venga Silencio, cuerpo a tierra, coño, que hay infantería Hay que atravesar cuerpo a tierra Ahí al menos hemos visto dos unidades Pero estamos escuchando un Un vehículo Entonces vamos a desplegarnos en línea, ¿vale? En abanico Y cuerpo a tierra, ¿de acuerdo? En cabeza Ternovsky Daba ahí Sí, dirección humo Tomar de referencia el humo Voy a abrir un poco más para la Teresa Pistola en mano, nada de rifles Si os encontréis con un alemán no habréis fuego sin orden Vamos a intentar no poner ese supuesto Ternovsky Alto, 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 alto Sigue Mucho viento, ¿eh? Graza, ¿puedo parar a mirar? Sí Voy, voy, voy Estoy cargando Daba la R en querer Veo casa derecha Entramos a patio Cabaña izquierda Fante Veo gente de los nuestros, ¿eh? Sí, hay gente nuestra dentro ¿Has visto alguna alemán? No, es un tío paracaidista como nosotros Vale, vamos Spring Spring de suelo, ¿eh? Arriba Ahí Hemos visto Como unos Cuatro alemanes En la carretera A nuestra izquierda Yendo más Hacia el Vale Avísalos y diles que el punto de reunión Lo hacemos en la casa esta que tenemos delante Acá somos dos No, ahí hay dos más Amigos rusos Buena ¿Tienes la información? Tengo, soy el enlace en tierra Tengo la información de vuestro objetivo ¿Cuál es? Sur en Stefanowek Desde nuestro punto de reunión Sí Ahí es donde está su objetivo Hay que tener cuidado porque hay Hay un checkpoint No, hay patrullas alemanas móviles por las carreteras Vale Hay que ver cuántos somos Si estamos todos o falta alguien, ¿eh? No, no estamos Vale Vamos a coger En el cuadrante 121-904 Hay un checkpoint, ¿eh? Lo hemos visto con las Con los binoculares Y yo he visto una patrulla cerca de aquí Como Más o menos Por allí Sí, es la misma Si hemos visto a nosotros Sí, nosotros también hemos visto Una patrulla Entonces vamos ahí Vamos ahí en dirección contraria Vamos a intentar Hay que irse de las carreteras Entonces El terreno es muy descubierto Sí Hay que ir saltando de árbol en árbol O sea, por Yo volvería Yo volvería para atrás Por donde hemos venido nosotros, ¿eh? Ir hacia el cuadrante Hacia el cruce De caminos El que hay A nuestro Sur Suroeste Y desde ahí bajar A las casas que habíamos visto Para leer A esas A esas que habéis señalado A estas de aquí Y Y empezar por ahí Meternos por aquí Desde esta casa Aquí hacemos Hacemos aquí El El punto fuerte Y vamos hacia Esta forma ¿Cuál es el objetivo? En sí Liberar Ahí donde he puesto Donde le he marcado En el mapa Misión Ahí está Vale Pues entonces Señores Pistolas Nada de rifles ¿Vale? Y Seguirme Que vamos a volver Por el camino Por donde íbamos nosotros Vamos a hacer carrera Medio cuerpo Y cuando llegamos a la carretera Cuerpo a tierra Para hacer el cruce Por salto Saltamos de dos en dos Avisando Y chequeando ¿Quién lleva primáticos Aparte de mí? Mayor Pido permiso Para preguntar Sí, sí Civil no puede acercarse El no levantar sospechas Que mire Nos acercamos Que sirva de reconocimiento Pues sí Puedo adelantarme Los alemanes me conocen Vamos a hacer una cosa Eh Ve tú saliendo para allá Y en el checkpoint Le das palique Que no se fijen en nosotros Nosotros saltaremos Por la carretera De acuerdo Vale Si ves el camino ¿Vale? El camino del norte del cruce Subió el checkpoint Justo al norte de misión Hay un camino Eh Nos verás por allí Iremos a media altura ¿De acuerdo? Nos reuniremos contigo En la arboleda Que hay marcada como Como 127 901 Que pone PR.reunión ¿Vale? Ahí nos reuniremos contigo Y con alguno de los tuyos Subiese Muy bien Mucha suerte Dele palique Háblele Háblele Espera Es ucraniana De nuestra querida Cuerpo a tierra Cuerpo a tierra Cuerpo a tierra Civil no Coño El civil no Que si no te van a fusilar Si te pillan Vale Volvemos cuerpo a tierra Por donde hemos vuelto Quietos 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 Vamos Vamos Seguimos Pero Va en dirección contraria Del checkpoint Eh Veo coche Veo vehículo Vale Nada Civil Vale Vara Kubasev Pavlov Salto media altura Hasta los cráteres Venga Ya Venga 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 Zanowski prepárate Con peral Kuzcayín Y armenteros Cuando os de la orden Saltáis Llegáis a su posición Y les decís Que ellos salten Hacia la carretera Pero que no la crucen Que se queden En la En el reborde Vale Vale Que lo hagan a baja altura Ya Pons Tú conmigo Que ahora saltaremos Vale Entendido Veo el civil Corriendo Para el otro lado Creo que se ha dado cuenta Que el checkpoint No estaba Donde Vale Ahora nosotros Vamos hacia Los cráteres Les damos la orden De que salten Y cuando lleguen ellos Y se establezcan En la carretera Junto a los otros Saltamos nosotros De acuerdo Entendido Ya Saltad Alinearos con ellos Cerca de la carretera Pero no crucéis Vamos Ponch Vamos ponch Buen movimiento Buen movimiento Chicos ¿Se acoche? Sí ¿Vos para tierra? Sí El tercero El tercero Al meteros Llega alguno más ¿O son solo tres ¿O son solo tres? No os mováis Vale Vamos a restar Para quedarnos Uno al lado del otro A distancia de un metro Pero no No crucéis la carretera ¿Eh? Vehículo militar Dice A la derecha A la derecha En movimiento Al fondo a la derecha En movimiento Yo creo que si vi ¿Quietos? Kusakev ¿Tienes primáticos? Yo también Vale El checkpoint está lejos Veo Veo unos civiles Transportando pianos No sé por qué Vale Pues para esto Has entrenado Kusakev al suelo Tarnocki Desde ti hacia el fondo A la de tres cruzáis ¿Vale? Un poquito Uno Dos Tres Ya Venga Juntos hostia Juntos Un solo bloque Cojones Venga para A los tres juntos Armenteros Me voy a cagar en Dios Perdón Perdón Juntos Pero que coña Pablet Cruza Juntos Vale Un bloque Para 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 ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? En bloque Los cuatro ¿Vale? Una Dos Y tres Hay una granja A la derecha De esa Pero lo que no localizo Es el camino Que debería haber Entre medias No sé No sé Si estará Nos Ya Ya Eso es lo que estaba pensando Vale Vamos a seguir por aquí Por estar volada ¿Vale? Pira para adelante Ponce Media altura Salta ya Esperad Salta tú también Cabrón Ahora te esperas Te esperas Te esperas Vamos El resto Veo un vehículo Al fondo A las 12 Y el checkpoint Sí Sí Ese es el edificio Es una granja ¿Veis la granja esa que hay allí? Siguiendo esta arboleda Esa granja se nos va de la misión No aparece en el mapa Seguimos por la arboleda del fondo Que si encontraremos esas casas ¿Veis el edificio que hay allí para allá? Hay un edificio siguiendo esa arboleda Marrón ese Sí Va a ser esa Con un tejado oscuro Sí, es el que yo me refería Yo creo que ese Yo creo que el objetivo está ahí Vale Podemos pillar Entra nosotros por este lado De la derecha No, porque Es que la arbolada se corta Y estamos al descubierto con el checkpoint Vamos señores Saltamos nosotros Dejar separación de 3 metros Entre uno y otro Y al loro con los lados Sí, en la granja Dos Dos Tres cuarenta y cinco Por ahí Uno por ahí Está ahí donde vamos nosotros De los árboles ¿Vale? Hasta la línea de árboles Vamos a seguir Vamos a seguir la arbolada ¿Vale? Torceremos Estaremos cerca de ese pueblo Y a mitad de arbolada Paramos Para ver lo que vamos a hacer Vamos a tener que asaltar ¿Eh? Con armas silenciadas Prosigue, prosigue En la marcha Pons No me escucho el mamón Cuerpo a tierra, hostia Pons ¿A cuánto estamos? ¿A qué distancia? Eh, veo un alemán A menos de 100 metros Está bastante cerca ¡Shh! Silencio Silencio Que nadie dispare Me cago en Dios Dos Van en dirección contraria Armenteros Sigue Pons Sigue Vamos Kuziakín Davai Vamos, penal Cuidado que tenéis infantería a la derecha Pavlev Pijota Davai, 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 davai 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 Vale Esas casas no son el objetivo Vale Son las que hay al lado del objetivo Pero hay que movernos hacia adelante Para hacer reconocimiento Porque hemos visto tropas ahí No obstante Ha pasado la infantería No sabemos si todavía hay gente ahí Echamos un vistazo Y desde ahí Habrá que recomponer Para llegar al edificio Para llegar al edificio Del tejado marrón oscuro De dos plantas Que es donde estará el objetivo ¿De acuerdo? ¿Eh? ¿Vehículo? A la espalda nuestra ¿No? Sí, 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 sí Vale Pasamos A formación diamante No vayáis No vayáis en línea A ir en diamante ¿Vale? Vale Vamos Veo la casa objetivo ¿Eh? Seguimos Muévete un poquito Hacia la izquierda A ver si localizas Lo que es eso Vale No te expongas No, no, no No hay movimiento Ni en la casa marrón Ni en la granja siguiente Seguimos ¿Me escucháis todos? Sí Vale Por la parte por donde va Armenteros Y Kudyaquín Estamos un poco tapados Como para irme de altura Cuando tengamos las casas Y de la orden Entraremos En formación diamante En abanico Llevar cuidado con los civiles Pueden haber civiles ¿De acuerdo? Vamos Media altura ¿Eh? Nada, nada He visto un hombre ahorcado ahí Ojo Hangares en la izquierda Quietos 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 Tenemos un tanque Infantería Seguro que nos ha dado bien La resistencia La misión Vale Tengo otro Tiger A la derecha ¿Me escucháis todos? Sí Vale Vamos a mover hacia la derecha Vamos a mover hacia el pueblo Revisamos las casas Acabamos con el Tiger de la derecha Y nos vamos a hacer fuertes En el pueblo Para recibir esta gente Que hay a la izquierda De acuerdo Hay de hecho Dos tanques en la izquierda Vale Formación diamante Hacia las casas ¿Vale? Derecha Vamos Ya Infantería Infantería Por la carretera Preparados para abrir fuego Cuando estén Abre fuego Armas de fuego Normales Cruzar hacia el pueblo Cruzar la carretera Me ha dado un tiro Para la espalda ¿Quién dispara? Yo, yo Veo infantería Disparados son los que disparen Contra nosotros ¿Alguien lleva cargas? Es la pierna Estoy perdiendo agua de sangre Solo dos El resto cubrir Vale Repito ¿Nadie lleva cargas explosivas? Yo, yo, yo Yo tengo No te muevas, no te muevas Vale Tenemos infantería aquí atrás Yo tengo mayor Vale Infantería delante mía Me cago en Dios O para infantería O para infantería O para infantería O para infantería Carga ya, cabrón ¿Estás bien? ¿Quién? ¿Quién? Me cago Lo vi seguir avanzando Vale, vale Vale Para, 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 para Kujiaquín Kujiaquín Y Tarnovsky Cuerpo a tierra Colocáis las cargas A un minuto Y venís a media altura ¿Vale? Vale Voy a ver el resto Mantener posiciones defensivas Hacia los Tigers Oye ¿Quién ha caído? Pons Pons Cogerlo y meterlo Cogerlo y meterlo ahí en el En el establo Pavlev Colócate en dirección A cubrir defensivo La zona de donde están Los hangares Corre El resto también Coger a Pons Lo ponéis ahí O volvéis a la zona defensiva Se está muerto Ventana, ventana, ventana Ventana de la casa De la casa naranja Me curo ¿Han caído los Tigers? Meteros dentro Meteros dentro Del edificio ¡Eso! ¡Eso! ¡Vení donde te... ¡Vení donde te... Ventura donde estábamos! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! Oye, ese es de los nuestros Que se ha quedado colgado ¿O qué? Uno solo Hay dos de los nuestros Que se han quedado ¡Tráetelos! Que alguien eche un vistazo Detrás, eh Ahora hay uno Para que me vende Os ayudo Vuelve atrás Vuelve atrás ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! Distancia Distancia ¡A la derecha de la casa roja! A la derecha de la casa roja Entre los árboles Vale, vamos Viene con la hilera ¿Dónde estás? No te veo ¿Doblamos izquierda? Pues te he metido Morfina, tú Doblamos izquierda Hay un camión A la izquierda De los hangares Necesito saber ¿Qué cojones pasa Con el nuestro de allí? Vienen, vienen Vale, vale, vale Ojos abiertos, eh Están aquí ya, eh Los compañeros Hay una ahí Que parece que está jodido Vale, la próxima Vamos a hacer La de los hangares Repito Llegamos Despejamos hangares Montamos camión Colocamos cargas Y nos largamos ¿De acuerdo? De acuerdo Reamuncionar Si tenéis que Que poner cargadores Etcétera Lo veis ¿Veis al tirador? A la izquierda Del granero Hay que abatirlo Antes de mover Vale Para atrás vamos a los hangares, vamos, 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 replegamos en escala, vamos, vamos ¿Veis el camión que hay a la izquierda del hangar? Pons y Kudya King se encargan de ponerlo en solfa el resto, aseguramos hangares y pongo carga, la carga va a ser a un minuto, no tenemos más tiempo ¿vale? Al avanzar miramos para los lados, carreteras y sobre todo ¡Ya! ¡Vamos! Mis click ¡Hangar de la izquierda, el hangar de la izquierda! ¿Preparados en el camión? Dime ¿Cuánto tiempo pongo? Un minuto o quince ¿Desde ya? Sí Cuando lo tengas activado me avisas O pon un minuto solo ¡Listo! Camión, vamos, vamos, vamos Hacia la izquierda, seguimos Hacia la izquierda ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que va a explotar! ¡Para, para, para, para! ¡Que no ha subido dos! Por los laterales Por los laterales, rápido ¡Vamos! ¡Vamos, Kusake! ¡Kusase! ¡Vamos! ¡Sali! ¡Alejaos! ¡Alejaos! ¡Venga! ¡Alejaos! ¡Hostia! ¡Ha caído alguien! ¡Hay que recoger al herido! ¡Vamos! ¡Ah, está muerto! ¡Vamos! 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 ¡Para atrás! ¡Está muerto! ¡Y el camión! ¡Y el camión! ¡Y fantería! ¡Vamos! 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 ¡Y vosotros! ¡Yo no quepo! ¡Venga! ¡largaos! ¡ANotten que el norte de mi positivo va a venir camión de uh! para extracción vale ir para allá ahora voy dejadme un arma dejadme un arma dejadme un rifle vale, lárgate, 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 corre Luzaker no te has ido con ellos vale vámonos hostia sube, 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 sube vamos da vay, da vay, da vay, da vay vamo falta uno, falta uno hay que ir al punto de reunión estamos ya vamos muy despegados de ellos vale vale venga discord vamos a ver